¿Ha habido usted algo? Hombre, pues mire, la gente un poco, sí, sí, en la boda de mi hermana y bueno, hemos ido esta mañana a la misa y a mí la misa no me gusta mucho, me he salido fuera con mi cuñado y me he cascado cuatro o cinco cervecitas. Claro, luego también, así hemos ido a convite, nos ha sacado unos canapés, un poquito de martini, me lo he cascado también, pero claro, el menú nos han puesto un poquito de calamar, ya sabe usted, cosas del mar, y un poquito de vino blanco, luego también con el entrequíos nos hemos puesto un poquito de vino tinto, me he cagado cuatro botellas, cuatro botellas. Y luego, claro, para hacerme la digestión, me he cascado cuatro cubas libres con la familia bailando el palito de chocolateo. ¿Se agusta que soy policía y que esto es un control de alcoholemia? ¿Y usted sabe que esto es un coche inglés y la que conduce mi mujer, eh? Mira, mira.